Hola amigos como veis tenemos cocina nueva por eso no hemos tardado tanto en hacer vídeos porque mirad que cocina más rica aquí empezaremos a hacer nuevas recetas y especiales para vosotros así que mirad 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 que cosa más bonita de cocina me han dejado y hoy vamos a hacer un bizcocho genovesa y los ingredientes son 125 gramos de harina 125 gramos de azúcar 50 gramos de mantequilla y 4 huevos ahora vamos a echar los huevos en el bol y lo echamos en la batidora y ahora echamos el azúcar y tiene que estar batiendo 20 minutos ya han pasado los 20 minutos se ha doblado el volumen y ahora con la mantequilla que está derretida os la voy a enseñar mirad ahora hay que echarlo al mínimo y tiene que estar más o menos 5 minutos ya han pasado los 5 minutos se ha mezclado bien y ahora lo tenemos que sacar lo sacamos bien lo sacamos de aquí y tenemos que tamizarlo la harina con el colador y se va mezclando se va mezclando se va mezclando muy bien así con movimientos envolventes con movimientos envolventes y así mezclándose bien ya lo hemos mezclado bien y ahora lo vamos a echar en el molde que previamente lo hemos untado de mantequilla y harina y ahora lo metemos en el horno que está a 180 grados durante unos 20 minutos más o menos ya han pasado los 20 minutos ya han pasado los 20 minutos y ahora vamos a comprobar que están hechos sale limpio con lo cual ya está hecho y ahora lo sacamos mirar amigos aquí tenéis el bizcocho Genovesa que es el bizcocho que se hace de base para las tartas así que ya sabéis si queréis hacer tartas aquí lo tenéis bueno amigos espero que os haya gustado el bizcocho Genovesa el bizcocho Genovesa que hemos hecho hoy este es un bizcocho especial para hacer tartas así que ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis hacer una tarta hacer este bizcocho que vale como base así que dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós